¡Uno, dos, tres, rindo! Y esto es el super sólido de sensación latina del Ecuador. En mi escritorio me sentí a escribir, y en mi dormitorio me puse a llorar. En mi escritorio me sentí a escribir, y en mi dormitorio me puse a llorar. ¡Uno, dos, tres, rindo! Y esto es el super sólido de sensación latina del Ecuador. Solo son recuerdos de mi gran amor. Te lo dice, Armando, para ti, corazoncito. Y con su sentimiento, pueblo llano. En mi escritorio me sentí a escribir, y en mi dormitorio me puse a llorar. En mi escritorio me sentí a escribir, y en mi dormitorio me puse a llorar. Al leer esa carta no vayas a llorar, solo son recuerdos de mi gran amor. Al leer esa carta no vayas a llorar, solo son recuerdos de mi gran amor. Adiós me despido, ya no volveré. En el firmamento te digo adiós. ¡Volvete!